ahora les mostraré cómo colgar la hamaca ya que está bien extendida solamente falta el anclaje bueno la cuerda la doblamos por la mitad ahora vamos a hacer el anclaje aquí a la misma altura de allá ahora ponemos esto así aquí ahora damos una vuelta entera aquí ahora lo pasamos por debajo ya que cada vez no firmado ahora y aquí está y tiene que estar a la misma altura que esta ponemos la misma